El desayuno Las monjas son unos pesados Yo, yo, siempre yo Yo, siempre yo Soy de los castigados Yo, yo, siempre yo Yo, siempre yo Yo, siempre yo Yo, siempre yo Siempre yo, siempre yo Y aunque me gusta ayudar, no quiero ni pensar Que a veces de mí se quieren aprovechar No es que yo sea floja ni una mala niña Lo único que pasa es que quiero justicia Si hay momentos duros, quiero momentos claros Y no que mi cuerpo sea solo un esclavo Yo, yo, siempre yo Siempre yo Al llegar a casa siempre la misma papa Luego me regañan por mi cara de harta Yo, siempre yo Siempre yo Lavaré hasta los platos Yo, siempre yo Siempre yo Alguien tiene que ir por los refrescos Afuera de la tienda y como mil viejos frescos Yo, siempre yo Siempre yo Inventando tres textos Yo, siempre yo Siempre yo Yo, siempre yo Siempre yo Siempre yo Siempre yo Y aunque me gusta ayudar, no quiero ni pensar Que a veces de mí se quieren aprovechar Y no es que yo sea floja ni una mala niña Lo único que pasa es que quiero justicia Si hay momentos duros, quiero momentos claros Y no que mi cuerpo sea solo un esclavo Yo, siempre yo Siempre yo Siempre yo Yo, siempre yo Siempre yo Siempre yo Sie, siempre yo Sie, sí, 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 sí Siempre yo Sie, sí, 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 sí Sie, sí, 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 sí Siempre yo Sie, sí, 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 sí Siempre yo Sie, sí, 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 sí Siempre yo Gracias por ver el video.